No fue irresponsable, fue corrupto a las cosas por su nombre, que tiene que ver con irresponsabilidad. Yo qué bueno que se haga el libramiento, nomás lo hubiera licitado y hubiera establecido en la licitación la posibilidad de que Guanajuato también recibiera algo y no que dentro de 30 años nos la van a devolver. ¿Para qué? Para que dentro de esa cantidad de años simplemente les vuelvan a renovar la concesión, digo, a otro chaco con ese cuento.